En ese sentido, pues hay dos cosas, con las juntas parroquiales muchas veces nosotros hacemos los estudios o ellos hacen los estudios. En esta oportunidad, y no quiero hablar mal de nadie, simplemente hablo de las situaciones reales, honradas y transparentes, por ejemplo, queremos hacer una gran obra en Asunción y el cementerio, no concluyen y no terminan de darnos los estudios que deberían ser aprobados aquí para ejecutar la obra, por ejemplo, ahí nos faltan los estudios definitivos o algunos dechajes correctivos. Igual pasó en San Gerardo, los estudios lo hizo el GAD Parroquial de San Gerardo, pero tampoco hicieron todas las correcciones que debían hacerse para a tiempo iniciar la obra. Se contrató la obra y ellos no entregaron los estudios correspondientes con las observaciones que el GAD hizo. Eso hizo que tal vez unos días o tal vez un mes se retrasara la obra, pero acabo hoy de visitar la obra de San Gerardo, arrancado ya, bueno, en días anteriores estuvo, se ve precioso lo que es la cubierta, los pilares, la parte del techo como tal, y hoy ya arrancó desde el viernes o el seado pasado, arrancó ya lo que es la cubierta, que verdaderamente va a quedar también hermoso. Yo creo que son obras importantes que le hemos puesto todo el afán, todo el empeño, como se hizo aquí en el centro de Girón, como se está haciendo en San Gerardo. Espero que unos ocho días o diez días esté concluida. Es decir, la semana pasada del sábado ya iniciaron la cubierta. Hoy veo el material que está en el piso y trabajadores instalando la cubierta. Así es que tenemos un retraso, pero es por la misma culpa del GAD parroquial que no nos dio los estudios correspondientes con las observaciones que habíamos hecho desde la municipalidad. Pero como son recursos del municipio y, por ejemplo, por otro lado, tampoco hay incremento de la obra. Se sale en el valor que se contrató. Es decir, unos días más estará lista la cubierta enorme, grande, para alegría de la parroquia y el GAD parroquial de San Gerardo que el municipio aporta en esta obra más para el adelanto de la parroquia de San Gerardo.